El padre Roberto Pini habla de la caridad y de la solidaridad en este tiempo de cuaresma. Todo el año trabajamos con gentes que tienen sus familiares en el Hospital Vidal y en neonatología. Durante el mes de enero tuvimos más de 150 personas alojadas, febrero también, es decir, todo este tiempo tenemos muchas personas que acompañan a sus familiares que están internados en neonatología o en el Vidal y se alojan acá. Acá se les da el desayuno, almuerzo, merienda y cena. Para eso aprovecho este programa para pedir a las personas de buena voluntad que quieran acercar en este tiempo mercadería, alimentos no perecederos, serán muy bienvenidos y eso lo pueden hacer acá en la Secretaría Parroquial de martes a domingo de 17.30 a 20 horas. Hablamos en este tiempo de cuaresma, del ayuno, de la abstinencia de carne, de bebidas alcohólicas y hablamos de la oración. Seguramente la caridad tiene que ver con este tiempo. La caridad estamos llamados a intensificarla de un modo especial en este tiempo, es decir, de nada sirve hacer ayuno, abstenerse de algo y no compartir eso que me privo con aquel que realmente lo necesita. La finalidad del ayuno es abrir mi corazón a aquel que no tiene nada y compartir con él. Usted habla de se le da el desayuno, el almuerzo, la merienda y la cena. Concretamente, ¿qué se puede traer? Azúcar, leche, hierba, a veces porque toman el mate, mate cocido, después fideo, arroz, harina, todo tipo de alimento no perecedero, pero sobre todo que esté en estado para consumir, porque muchas veces creemos que hacemos caridad, abrimos la alacena y todo lo que nos va sobrando traemos y a veces no está en buen estado. Nos ha pasado que, bueno, hay personas que no se fijan, quizás sea por descuido, que no se dan cuenta, pero tratemos siempre de dar al otro lo que nos daríamos a nosotros mismos. Recordemos la ubicación de esta Secretaría Parroquial. Por Teniente Ibañez y Salta. ¿Horario? De 17.30 a 21 horas. ¿De martes a domingo inclusive? De a domingo o durante todo el día en el costado de la parroquia, donde funciona el refugio, siempre hay una guardia policial, se lo entregan a él y hace llegar la donación. Gracias, Padre, muy amable. Gracias a usted y a toda la audiencia.